Este centro ceremonial es el más grande del norte del estado de Sinaloa y el más grande en el municipio de Ahomi. Aquí viene la gente que le pide favores a nuestro Señor Jesucristo y por medio de mandas ofrecen a las niñas de blanco que son marías, a niños vestidos de judío para que se preserve la tradición de los judíos y venados también. Ahorita no sé si mirarían el Conti, vienen muchos niños, los papás los traen en los hombros vestidos con la cabeza de venado. Es la tradición que prevalece aquí en nuestro centro ceremonial. Mi nombre es Diana Martina Bolcha Valenzuela, soy la bandera Yohua de Semana Santa. Pues que vengan porque aquí vamos uniendo la espiritualidad, la religiosidad junto con la tradición. Que no se acabe, que siga adelante. ¡Gracias!